Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de vatican media y radio vaticana en la ciudad del vaticano a nombre de renato martínez y todos los integrantes del equipo de vatican news les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general dirigida por el papa francisco hoy miércoles 5 de junio de 2024 novena semana del tiempo ordinario desde la plaza de san pedro saludamos a todos los que nos acompañan a través de la la radio la televisión e internet por medio de nuestro canal de youtube así como a través del portal vatican news punto va un saludo especial a todos los seguidores que están apreciando esta audiencia general a través de facebook live hoy continuamos este miércoles 5 de junio con el ciclo de catequesis que el papa francisco ha inaugurado el miércoles pasado el día 29 de mayo el papa aperturó un nuevo ciclo de reflexiones dedicado al espíritu y la esposa es decir al espíritu santo y a la iglesia el papa decía que el espíritu santo guía al pueblo de dios al encuentro con jesús que es nuestra esperanza es por ello en este tiempo reflexionaremos en tres grandes etapas de la historia de la salvación el antiguo testamento el nuevo testamento y el tiempo de la iglesia pero teniendo la mirada siempre fija en jesús que es nuestra esperanza este era el objetivo y de esta manera el papa francisco presentaba este nuevo ciclo de catequesis que aperturó como hemos señalado el miércoles pasado 29 de mayo el día de hoy el papa dedicará una segunda reflexión a este tema del espíritu santo y la esposa que es la iglesia sobre todo hablando de esa característica especial que tiene el espíritu santo que es el de soplar el de la libertad el de ir por donde quiere así que esta catequesis se titula el viento sopla por donde quiere donde está el espíritu de dios ahí está la libertad escucharemos seguramente el texto de san juan capítulo 3 versículos del 6 al 8 que serán el centro de la reflexión del papa francisco para esta audiencia general el papa tomará muchos puntos importantes de este texto bíblico de juan para poder hacer su reflexión en esta audiencia y presentarnos esta segunda catequesis sobre la relación entre el espíritu santo y el pueblo de dios iniciamos esta audiencia general con el signo de la cruz y el saludo litúrgico y también nos disponemos a recibir la palabra del santo padre y la bendición apostólica al final de esta audiencia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la paz esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan en aquellos tiempos dijo jesús anicodemo lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho ustedes tienen que renacer de lo alto el viento sopla donde quiere tú oye su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va lo mismo sucede con lo que ha nacido del espíritu palabra del señor cari fratelli y sorelle buongiorno queridos hermanos y hermanas buenos días en la catequesis de hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre el nombre con el cual se llama el espíritu santo en la biblia lo primero que conocemos de una persona es su nombre y con ese nombre lo llamamos lo distinguimos y la recordamos incluso la tercera persona de la trinidad incluso la tercera persona de la trinidad tiene un nombre se llama espíritu santo pero espíritu es la versión latinizada el nombre del espíritu aquel por el que le conocieron los primeros destinatarios de la revelación por el que lo invocaron los profetas los salmistas maría jesús y los apóstoles en la biblia el nombre es tan importante que casi se identifica con la persona misma santificar el nombre de dios es santificar y honrar a dios mismo nunca es un apelativo meramente convencional siempre dice algo sobre la persona sobre su origen sobre su misión lo mismo ocurre también con el nombre ruaj contiene la primera revelación fundamental sobre la persona y la función del espíritu santo fue precisamente observando el viento y sus manifestaciones que los escritores bíblicos fueron conducidos por dios a descubrir un viento de naturaleza diferente no es una casualidad que en pentecostés el espíritu santo descendiera sobre los apóstoles acompañado por el ruido de un viento impetuoso era como si el espíritu santo quisiera poner su firma en lo que estaba sucediendo ¿qué es lo que se dice entonces sobre el espíritu santo y sobre su nombre ruaj? la imagen del viento sirve sobre todo para expresar el poder del espíritu santo el espíritu es poder o poder del espíritu es una combinación recurrente en toda la biblia pues el viento es una fuerza arrolladora e indomable es una fuerza indomable capaz incluso de mover los océanos sin embargo una vez más en este caso para descubrir el sentido pleno de la realidad de la biblia no hay que detenerse en el antiguo testamento sino llegar a Jesús junto al poder Jesús destacará otra característica del viento el de la libertad a Nicodemo que lo va a visitar por la noche Jesús le dice solemnemente el viento sopla donde quiere y oye su voz pero no sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que ha nacido del espíritu el viento es la única cosa que no se puede absolutamente frenar no se puede embotellar ni encajonar tratemos de encajonar o embotellar el viento no es posible es libre pretender encerrar al espíritu santo en conceptos definiciones tesis o tratados como a veces ha intentado hacer el racionalismo moderno significa perderlo anularlo o reducirlo al espíritu humano al espíritu puramente humano un espíritu simple existe sin embargo una tentación similar en el ámbito eclesiástico y es el de querer encerrar el espíritu santo en cánones instituciones definiciones el espíritu crea y anima instituciones pero el mismo no puede ser institucionalizado cosificado el viento sopla donde quiere así el espíritu santo distribuye sus dones como quiere san pablo hará de todo en la ley fundamental de la acción cristiana donde está el espíritu del señor allí hay libertad dice él una persona libre un cristiano libre es el que tiene el espíritu del señor esta es una libertad muy especial muy distinta de la que se entiende comúnmente no es una libertad para hacer lo que uno quiere sino la libertad para hacer libremente lo que Dios quiere no libertad para hacer el bien o el mal sino libertad para hacer el bien y hacerlo libremente es decir por atracción no por compulsión en otras palabras libertad de hijos no de esclavos san pablo es muy consciente de los abusos y malentendidos que se pueden hacer de esta libertad a los galatas les escribe ustedes hermanos han sido llamados a la libertad pero esta libertad que no se convierte en un pretexto para la carne sino sírvanse por amor los unos a los otros esta es una libertad que se expresa en lo que parece ser su opuesto se expresa en el servicio en el servicio está la verdadera libertad sabemos bien cuando esta libertad se convierte en un pretexto para la carne pablo hace una lista siempre actual fornicación impureza libertinaje idolatría brujería enemistades discordia celos disensiones divisiones facciones envidias borracheras orgías y cosas semejantes pero también él dice que la libertad nos permite a los ricos explotar a los pobres es una libertad fea esa libertad que permite a los fuertes explotar a los débiles y a todos explotar impunemente el medio ambiente y esta es una libertad muy fea no es la libertad del espíritu hermanos y hermanas de donde sacaremos esta libertad del espíritu tan contraria a la libertad del egoísmo la respuesta está en las palabras que Jesús dirigió un día a sus oyentes si el hijo los hará libres serán realmente libres la libertad que nos da Jesús pidamos a Jesús que nos haga a través de su santo espíritu hombres y mujeres auténticamente libres libres para servir en el amor y en la alegría gracias santo padre los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia al final de este encuentro se cantará el padre nuestro en latín después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares especialmente a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo y ahora nos disponemos a entonar el canto del padre nuestro en latín y no seguro la bendición de uno o sal aroma que la bendición a небos que las cosas o comer Amén. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición apostólica del Papa Francisco concluye la audiencia general de este miércoles 5 de junio de 2024 en la cual el Papa Francisco ha dedicado una segunda catequesis a este tema del Espíritu Santo y su esposa que es la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.